Y él dice que si vamos nosotros continuamente poniendo malas cosas, pesimismo, a la larga vamos a ir cosechando pesimismo, malas noticias, dolor. Y entonces nos invita a que comunicadores busquemos dar ese mensaje de esperanza, no con un falso optimismo, no engañando a la gente, pero no viendo las puras cosas negativas, no viendo solo guerras, solo pleitos, solo dificultades, sino también proponiendo, buscando caminos. Y esto me parece muy importante porque si no ya llegamos hasta tenernos miedo. Pero que se digan las cosas con búsqueda de verdad, de coherencia y que lo sepan hacer. Construir verdad, construir esperanza, construir ilusión. También yo quería añadir a lo que dice el Papa que es muy importante y les voy a dar el mensaje del Padre Jesús para que lo vean completo. Léanlo con calma, porque a veces nos vamos así nada más con la palabra que nos quita mucho. Léanlo con calma. A mí me llamó la atención, yo ya lo había leído y lo volví a releer ahora cuando se llega el día. que desde aquel entonces, lo da en febrero, decía él, la palabra que yo retengo como lema, no tengan miedo, yo estoy contigo. Y nos decía es que si el periodista, si el que comunica tiene miedo, si el que comunica no siente la presencia de Dios, ¿qué va a estar comunicando? Entonces, que sintamos a Cristo con nosotros. Lo que quieran, objetivo claro, lo que ustedes digan, pero que no se olviden de yo estoy contigo. El Papa toma un texto de Isaías, lo van a ver ahí. Yo tomé un texto de Jeremías, más bien para mis comunicaciones. Pero es eso, saber que Cristo está con nosotros. Y también quisiera retomar palabras del Episcopado Mexicano. Con todos los obispos enviamos un mensaje a periodistas y a comunicadores. Sabemos que no la estamos pasando bien, que se sienten acosados, que ha habido muertos, que ha habido desaparecidos. Y que la tentación a veces es de claudicar, de vender nuestra noticia, de callar. Y el Señor nos dice que no callemos, que hagamos con toda ilusión, con todo esfuerzo, la búsqueda de la verdad. Los acompañamos en este momento, hacemos nuestra oración por los periodistas caídos, por los periodistas desaparecidos, por los periodistas silenciados, que han silenciado a muchos. Y con todo el Episcopado Mexicano nos hacemos solidario con ustedes. Y yo les diría a ustedes, seamos como el campesino, el campesino ustedes lo ven aquí, lo tenemos muy a flor de piel. Yo decía que Irapuato era campesino y alguien me decía, no, ya es una ciudad. Yo ahora estoy reafirmando más eso, que sí es una ciudad, pero es una ciudad que vive de la tierra, que vive del campo, que participa de los dolores del campo. Y he platicado ahorita ya con muchos campesinos que me ha tocado encontrar. Y me hablan, pues, de las sequías que ha habido estos últimos años, de las plagas, del hormigón, de diferentes plagas y diferentes situaciones. Y yo les digo, ¿y entonces ya no vamos a sembrar? ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Entonces, si no sembramos, no va a haber cosecha. Si sembramos, a lo mejor hay cosecha. Si no sembramos, seguro no hay cosecha. Ustedes también, periodistas, comunicadores, no se desanimen. Hay que seguir insistiendo nuestra palabra. Tendremos oportunidad de ir cosechando un día. Señor, y en esta jornada, nuestro obispo les agradece los que han estado presentes desde antes de que llegan. Entonces, él tiene un pequeño presente para cada uno de ustedes. Hoy es el día del periodista, lo católico, pero estamos con una rueda especial. Señor, yo les decía que es un recuérdito muy sencillo para cada uno de ustedes. Ya casi no utilizan pluma, pero para que se acuerden que existían.